En realidad tiene que ver con una línea de acción prioritaria del Ministerio de Educación que se denomina Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo. Esta línea estratégica o de acción prioritaria como hemos denominado es el eje central de la política educativa del Ministerio de Educación que ha sido lanzada nada más ni nada menos por el señor gobernador el día 3 de enero. Durante esa jornada el gobernador reunió a los 365 intendentes y presidentes comunales de la provincia para proponerles hacer garantes solidarios del derecho a la educación. Y esto significa que vamos a involucrar a las comunidades de todos los distritos a garantizar el derecho a la educación de nuestros niños. ¿Por qué? Porque la ley de educación obligatoria rige para la sala de 4, la sala de 5, la primaria y el nivel medio. Pero muchas veces los chicos por distintas circunstancias, motivos y necesidades no concurren a la escuela. Es nuestro empeño y queremos que sea el de todos los presidentes comunales y sus instituciones poder trabajar para que el 2 de marzo cada niño esté sentado en su banco en el aula que le corresponde. Eso venimos a proponer, es un trabajo conjunto, venimos a proponer un trabajo colaborativo que sabemos que se realiza en muchos municipios porque muchos ya tienen sus redes conformadas, pero nosotros creemos que la escuela sola no puede, que hay que volver a tejer una trama para sostener a la escuela y en eso vamos a trabajar hoy, junto con todos los actores territoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!